¿Qué es el Zuloarc? ¿Qué es el Zuloarc? Nos hemos puesto esto que nos hallamos si éramos un poco Madonna o teleoperadora. Como salga ahí sí que me voy a creer Madonna y la puedo liar. Me han dicho que bailas de miedo. Sí, sí, por eso no quiero que haya aquí una flash mob de repente y que la liemos. Bueno. ¿Futuro? El futuro. Pues, como dice Félix, bueno, como lo ha dicho Félix, me podéis llamar Manuel, no hace falta que me llaméis Zuloarc 1. Trabajo en este colectivo que se llama Zuloarc. Y hoy vengo aquí a hablar de bastardos, de bastardos urbanos. Y es que, en realidad, el pensamiento que tenemos muchas de la gente que vivimos hoy en la ciudad tiene que ver con esa desaparición de las etiquetas que nos han contado siempre. Esos eternos dualismos puros en los que intentamos construir nuestra propia vida. El espacio público y el espacio privado que para nosotros han dejado de tener una enjundia tal y como la conocíamos. Desde luego el espacio privado ha tenido un poco más de vida, tiene un interés puramente comercial, pero la denominación de espacio público tal y como lo hemos conocido ha pasado de ser ese espacio que era de todos, el espacio público es el espacio que es de todos, a pasar al espacio que es puramente de una institución y que no es de nadie. Y al no reconocer ese espacio como de ninguno de nosotros, dejamos que no pasen en ese espacio esas pequeñas cosas revolucionarias de las que hablaba antes. Por suerte, la ciudadanía tenemos la capacidad de reinventar esa situación, de darle la vuelta. Y han nacido en un montón de partes de la ciudad espacios que nosotros llamamos comunes bastardos, el primer bastardo. Porque no es una alternativa a ese espacio público o privado, es reinventar de alguna manera ese nombre de los espacios basándose por este tipo de espacios, como el campo de Cebada en la Latina, una plaza inventada por los vecinos en Madrid, está atravesada por un montón de intereses privados. Y a la vez está atravesado por un montón de intereses públicos. Llamamos comun bastardo porque es una cosa completamente impura. Se acercan teóricos a hablar del común o el procomún como hecho alternativo a denominar un espacio a través de la propiedad que no es público o es privado, sino que tiene esta cosa del común. En la Cebada y en este tipo de espacios son mucho más hibridados. Suceden un montón de cosas, algunas por interés, como decía, de una persona, con interés de un privado. Incluso existe el neoliberalismo más radical, está posiblemente dentro de estos espacios. Pero también existen otra suerte de políticas. La diferencia entre un espacio público convencional y un espacio común como este, algunos no tienen nombres, simplemente están en las ciudades y se han construido de una manera más espontánea, la gran diferencia para nosotros trata de cómo se enfrenta la administración a la ciudadanía a los conflictos que suceden en ese espacio. La administración tiene un intento de simplificar los conflictos que no existan. Si hay un banco en el que duerme un mendigo, si hay un banco en el que hay botellón, los vecinos protestan, la administración lo que hace es eliminar el banco. Claro, al eliminar el banco se elimina el conflicto, pero también se elimina toda la posibilidad positiva que podía aportar ese banco a la ciudadanía. Este tipo de espacios comunes precisamente abrazan el conflicto como si fuese la punta de lanza que puede aportar innovación en este espacio. Es decir, crecen estos espacios a partir de habitar esas controversias de una manera completamente diferente. Dice Fariña que la innovación no se produce cuando gente muy parecida, nos juntamos en un garaje e inventamos el iPhone. La innovación se produce cuando gente muy diferente se juntan en un sitio simultáneamente y desarrollan conductas o tienen que atravesar conductas, tienen que pactar determinadas circunstancias en situaciones que hasta ese momento nunca se habían podido ocurrir. Y ese tipo de estrategia es la que empieza a producirse o ese tipo de innovación es la que empieza a producirse en estos espacios del común, en esos espacios comunes donde la participación se reinventa, donde, como decíamos antes, no está proponiendo una alternativa, no está ofreciendo un reto para diseñar ese común como si fuese otra tipología arquitectónica, sino que reinventa el rol que se ejerce desde el diseñador, desde el usuario, que ya no lo es, etcétera, etcétera. Y inventa ese paradigma de la participación que hasta ahora se ha venido hablando mucho sobre si la participación era preguntar a los vecinos si querían el parque de esta manera o de otra, cuando en realidad la participación se ha convertido en una cosa mucho más temporal, no solo es preguntar cómo se quiere el parque, sino es dejar que los vecinos hagan las preguntas, y no es preguntarlo justo antes de diseñarlo para que luego un equipo diseñe en función de lo que nos han dicho un grupo de vecinos, sino es habilitar infraestructuras abiertas para que los vecinos puedan decidir cómo quieren cada día de su vida el parque en el que van a vivir. Es necesario, obligatoriamente, reinventar la institución, por lo tanto, la institución pública o la institución privada tiene que reinventarse, así como el espacio tiene que inventarse, la institución tiene que inventarse. Y seguramente la institución tenga que ser un nuevo engendro bastardo, una institución más híbrida, donde desde luego el político, los administradores, los técnicos, tienen que tener un papel distinto, mucho más a pie de calle, pero donde los ciudadanos también tienen que asumir mucha más responsabilidad. También romper una lanza en ese paradigma de la participación que siempre parece que el participante tiene que ser un activista, voluntario, que deja su vida para poder hacer que un espacio social sea para todos. Y nosotros creemos que es un papel completamente diferente, que todo el mundo tenemos que ser agentes participantes y que el grado de participación dependerá del interés y la capacidad de cada uno, sin sacrificarnos en esta cultura cristiana tan española de siempre fustigarnos porque no estamos participando lo suficiente. Todos estos espacios, todos estos comunes bastardos, todos estos lugares como el campo de cebada, por supuesto, hacia la práctica que nos interesa a nosotros más, que es la práctica de diseño, tienen un interés gigante. Se cambia la forma de diseñar, se cambian también los objetos que diseñamos. Pero además yo creo que tiene una cosa muy de sentido común de bajar a la Tierra, cosas muy chiquititas de las que hablabas tú, cosas muy domésticas que en el espacio público no podían ocurrir porque generaban esas grandes controversias y de repente, controladme el tiempo, me quedan dos minutos. Bueno, por ejemplo, un baño. En el campo de cebada tenemos una tipología inventada por los vecinos de baño que se llama el solo pis no caca. Si tuviese más tiempo explicaría cómo funciona, aunque la verdad es que el nombre lo explica suficientemente bien. ¿Es roca? Ojalá. Podríamos empezar una línea entre vecinos y vosotros para diseñar solo pis no cacas en los espacios públicos del mundo porque estaréis conmigo en que en un clima como el español, donde la vida en la calle es tan grande, que no existan todavía espacios públicos, ahí tenéis nicho de mercado roca, ¿eh? Trabajarlo con la gente. El segundo punto tiene que ver, la segunda diapositiva tiene que ver en cuál es la herramienta de diseño más potente para nosotros que hoy puede construir este tipo de comunes bastardos. Pues tiene que ver con la pedagogía. Porque la pedagogía puede evitar el miedo de una institución de decir, oye, es que si trabajamos en lo que nos estáis diciendo van a salir muchos campos de cebada y a mí me parece que esa plaza es una especie de chabola infecta, ¿no? Como con un diseño cutrísimo y con unos materiales muy pobres. Pues precisamente para evitar que sucedan estas cosas, para construir la dignidad de estos espacios, creemos que hay que trabajar con la pedagogía en dos factores. Uno, la construcción del rol de la ignorancia. Los técnicos somos ignorantes porque no hemos sabido todavía construir en estos espacios y la ciudadanía también lo es. Construyamos entornos de desarrollo en los que aprendamos juntos a pensar en estas tipologías. Y la segunda tiene que ver con la inteligencia colectiva, el cambio de los referentes. Esta es una fotografía del barrio informal de Makoko, en Nigeria, donde cuando planteamos un posible crecimiento urbanístico de una ciudad que ha crecido radicalmente en los últimos años, lo que planteamos es que vamos a fijarnos primero en las tecnologías escondidas, en las tecnologías periféricas que existen ya en esta ciudad y pongámosla en valor. Y termino muy rápido con la tercera diapositiva. Esto es un plano de Madrid, un plano que se llama Los Madriles, que se ha publicado hace cuatro meses, en los que ha trabajado muchísima gente en Madrid, que pone en valor, cada uno de esos puntos de colores pone en valor una de cientos de iniciativas ciudadanas que llevan produciendo en Madrid desde hace muchísimo tiempo, muchas veces de espaldas a la Administración, y que responden a cómo una ciudadanía activa, mucho más osada, mucho más valiente, con mucha más capacidad y ganas de evitar los conflictos, están construyendo otro paisaje global de Madrid, otro territorio, y que normalmente nunca se pone de manifiesto ni se pone en valor. Iba a hablar muchísimo sobre Los Madriles, pero voy a acabar solamente con una reflexión. Imaginad que en vez de ser un plano de lo que ya hay, es el próximo plan general de Madrid. Imaginad que cada uno de estos puntos no es un espacio cutre donado a un huerto urbano, no es un vacío de una construcción que se ha tirado, que se ha tirado a unos vecinos, ni es un solar o un edificio cutre para que unos vecinos hagan un centro social. Imaginad que son los planes de las nuevas bibliotecas, de los nuevos centros comerciales, de los nuevos polideportivos, de las nuevas dotaciones híbridas que van a salir, pero que la fórmula de gestión de cada una de esas nuevas dotaciones aprenden de estos comunes bastardos, donde la ciudadanía ha reinventado la forma de habitar el día a día. Muchas gracias. Gracias, Manu. Yo, oyéndote y con esta cuestión de los comunes bastardos, a mí me queda clara una cosa, y es que todos vemos Juego de Tronos. Esto es evidente, ¿no? Hemos empezado en una situación en la que el compromiso era la primera lámpara que nos situaba, en la que esta idea de la materia y la tecnología eran atismos de futuro de la mano de la opinión de quien desde la industria lo moviliza. Hemos estado en las pequeñas cosas y hemos llegado ya a los comunes bastardos.